¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver puntos de inflexión. El punto P de coordenadas x0, y0 de los vídeos anteriores de concavidades de una curva, es el punto de inflexión de la curva, porque definimos lo siguiente, y si no han visto estos vídeos anteriores que son fundamentales para entender este tema, se los dejo aquí en un link. Llamamos puntos de inflexión P de coordenadas x0, y0 de una función y igual a f , si la función f tiene una concavidad hacia arriba de un lado y hacia abajo del otro lado, y lo podemos ver gráficamente a continuación. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos esta curva que se comporta de esta manera, y por definición sabemos que los puntos de inflexión son los puntos P de coordenadas x0, y0, donde la concavidad cambia de una concavidad hacia arriba de un lado del punto de inflexión, y hacia el otro del otro lado de la función. En este caso identificamos 1, 2, 3 y 4 puntos de inflexión que se encuentran donde hay un cambio de concavidad. En este caso vemos que antes de este punto tenemos una concavidad positiva, es decir hacia arriba, después tenemos una concavidad hacia abajo, es decir negativa, luego pasamos a tener una concavidad positiva, y después pasamos a tener una concavidad hacia abajo, y este punto que ven aquí no es un punto de inflexión, ya que continuamos con una concavidad negativa, y por último tenemos una concavidad positiva, es decir hacia arriba. Como podemos observar aquí hay un cambio de concavidad, hay una concavidad hacia arriba, y después una concavidad hacia abajo, así que entre estos dos existe un punto de inflexión. Lo mismo para las siguientes concavidades, aquí existe una concavidad hacia abajo, y después tenemos una concavidad hacia arriba, así que como hay un cambio de concavidades existe un punto de inflexión. De igual manera aquí tenemos una concavidad positiva, es decir hacia arriba, y luego pasamos a tener una concavidad hacia abajo negativa, así que entre estos dos existe un punto de inflexión, después tenemos una concavidad hacia abajo, y después otra concavidad hacia abajo, y como no hay un cambio de concavidades no existe un punto de inflexión entre estas dos concavidades, pero después tenemos una concavidad hacia abajo, que es negativa, y luego una concavidad hacia arriba positiva, así que aquí sí existe un punto de inflexión. Y los pasos para analizar las concavidades de una curvatura, son los mismos pasos para encontrar el punto de inflexión Px0,y0. Y ese punto P que vimos en los vídeos pasados de concavidades de una curva, son estos puntos de inflexión, pero para recordar esos pasos voy a volver a escribirlos. El primer paso es hallar la primera y la segunda derivada de nuestra función y igual a f , el segundo paso es encontrar los valores críticos de x de la primera derivada, es decir encontrar los valores de x que anulen a la primera derivada o la hagan discontinua. En el paso número 3 tenemos analizar las concavidades, ya sabemos de los vídeos pasados que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico x0 es mayor a 0, entonces su concavidad será positiva, es decir será cóncava o con concavidad hacia arriba. Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico x0 es menor a 0, su concavidad es negativa, es decir que es convexa o con concavidad hacia abajo. Y el punto de inflexión se encontraría en p de coordenadas x0, y0. Ya vimos varios ejercicios de cómo encontrar las concavidades y por tanto el punto de inflexión, que si no han visto les dejo aquí unas imágenes, pero vayan a ver esos vídeos para no ser reiterativa realizando estos ejercicios y continuar con el siguiente tema, ya que comenzaremos con la serie de cálculo integral. Por lo mientras, si les gustó y sirvió este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente, bye! ¡Suscríbete al canal!